Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería contarles que estoy con Orlando de Reprogen y vamos a hablar un poquito de la importancia de Reprogen para las ganaderías de la zona. Cuéntanos, ¿cómo es ese trabajo con las ganaderías? Bueno, nosotros, Reprogen CO2 es una empresa familiar dedicada a la reproducción, a la genética bovina especialmente. La idea es más adelante avanzar hacia la dequina y otras especies, pero estamos centrados en lo bovino y hemos logrado impactar la región del Tequendama, Alto Magdalena, Cundinamarca, Tolima, algo del llano sobre el mejoramiento genético, utilizando genética especializada para la producción de carne en el caso del brahman rojo y de leche en el caso del guir lechero y comenzando a hacer los diferentes cruces que nos permiten adaptar a las diferentes zonas del país. Esto nos ha permitido llegarle a todos los ganaderos, al gran ganadero que tiene estos buenos animales pero también al mediano ganadero que quiere llegar a ese punto, a la que incursione y también al pequeño ganadero donde le podemos ofrecer terneros derivados de esta genética que tenga mayor conversión en carne, puedan tener una mejor, económicamente mejor su negocio destetas más temprano, de mejor calidad, les pagan mejor sus terneros y también en el caso del guir lechero tener terneras, hembras de leche de mayor producción que le permita un mejor recurso económico. ¿Y cómo funciona el tema de la adaptación de estos animales? Porque estamos en zona trópica, me imagino que por ser muy endémico hay temas de ectoparásitos, de sanidad, cosas así. Claro, esa es una de las grandes ventajas que a través del tiempo las ganaderías que llevamos más de 25, 30 años haciendo el trabajo de genética ya podemos mostrar animales adaptados genéticamente a estas situaciones de cambio de clima. Aquí está haciendo sol, más tarde llueve, hay ectoparásitos, mosca, garrapata, tenemos el problema más grande de los hemoparásitos que nos afectan muchísimo y la parte nutricional, cuando hay veranos intensos se nos bajan y cuando hay inviernos fuertes también las pezoñas de los animales sufren. Entonces, esos cruzamientos que estamos haciendo ya son adaptados y los zancanados oscuros a través del tiempo se han seleccionado para que estén más adaptados a esta región. Usted quiere llevarse una vaquita para que le dé leche, pero su tierra no es plana, donde usted tiene todo facilito, sino que es lo modita, esos animales se adaptan perfectamente. Tener en cuenta la rusticidad podada, la rusticidad alimentaria. Correcto, y se adaptan, comen mejor. Entonces ya no solamente necesitan pasto, sino que también hay mucha malecita, mucha leguminosa que hay en el lote, en el terreno, y lo consumen y lo convierten mejor. ¿Cuántos años llevamos haciendo este desarrollo genético? Yo llevo 35 años aquí en la región y con las ganaderías puras, arrancamos hace 25 años, o sea, fueron 10 años preparando a la gente para que entrara en esto. Y llevamos 25 años, la ganadería más antigua, que es Agropecuaria Aldinde, llevamos 25 años, llevamos con la Cocuana casi 10 años, estamos ingresando con Agropecuaria Patriarca cerca de unos dos años. Tenemos la ganadería Alcaliche, que también nos está trabajando hace unos 15 años. Digamos que en esta zona, pero también estamos incursionando en Agua de Dios, estamos en Nilo con la Santísima. Llevamos muchas, muchas, muchas personas, ganaderos, que están involucrados en el tema y que definitivamente han encontrado que los animales que estamos haciendo se adaptan. Y ya hay animales que tú ves y tú dices, ¿esto es lo que llevo buscando tantos años? ¿O todavía falta un poquitico para lo que tú quieres? Todavía falta. Todavía falta algo muy importante, y es que nos volvamos todavía más adaptables al sistema silvopastoril que estamos montando. Entonces, que ellos también se vuelvan muy... Para ser agrosostenibles. Que dejen de ser tan selectivos y sean más sostenibles a través de los programas silvopastoriles. Entonces, enseñarles a comer esas leguminosas que existen y que están nativas y que eso les va a permitir sostenerse en un verano fuerte, que esas leguminosas nos aguantan más tiempo. Entonces, ese tipo de cosas todavía nos falta. Lo estamos haciendo, hemos venido trabajando de la mano con Fedegán, el tema de sistemas silvopastoriles. Ya llevamos cuatro años trabajando en este programa y poco a poco lo estamos haciendo. Yo creería que en 10 años tenemos un animal de mucho más adaptado a esta zona. Genial. Bueno, yo estoy muy feliz de haberte conocido, de haber conocido a Reprogen porque llevo cinco años incursionando en este tema y todo ha sido prueba y error. Y me imagino que compañías como ustedes son los que le dicen a uno este es el camino y por acá es por donde deben empezar. Así que vamos a dejarles las redes sociales de Reprogen aquí abajo para que si ustedes tienen esas ganas de iniciar, de incursionar en la ganadería, en zona tropical, digan, por acá es por donde empezamos y se ahorren una cantidad de tiempo con la experiencia que tiene Reprogen. Claro, muchas gracias. Yo creo que eso es lo más importante que le podemos ofrecer a la gente, la experiencia. Ya conocemos, sabemos, conocemos las zonas, sabemos cómo se comportan los animales y sabemos qué tipo de animal puede ser de mejor adaptación para que les dé mejor resultado. Esa es la idea de todos estos programas que estamos haciendo. Orlando, muchas gracias. Que usted bendiga y que tenga su gratitud. Muchas gracias. Gracias.